¡Aaaaaaay! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ya apareció! ¡Copadre! ¡No! 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 ¿Y si nos tomamos mejor un... un descanso? A ver, vamos a continuar. ¡Uf! Al tiro con los gritos, Emel, porque este sí nos saca unos gritotes feos. Sobre aviso, no hay engaño, ¿eh? A ver, hay que conseguir... Dice, encuentra la llave de libra, el código del candado, los cinco artefactos, la llave de Tauro, Pisces y la llave de la caja. Tampoco. Inspección, tenemos dos llaves, tenemos una linterna. ¿Qué necesitamos? Necesitamos varias llaves y encontrar un código. Así que agárrense, chicos, ¿eh? Agárrense porque... ¡Agárrense porque viene fuerte este pedo, eh! No quiero que se me vayan, ¿eh? Ok, con la F se prende la linterna. Pero se le acaba la pila, ¿eh? Así que hay que tener cuidado. Los obreros simplemente tuvieron la reforma y todos abandonaron la casa. Pero no puedo culparlos por eso. Lo que se dice de esta casa es cierto. Intenté meterme a mí mismo e ignorar. Ok. Hay que tener cuidado porque, tío, a la linterna se le acaba la pila, ¿eh? Mira. Pila para linterna. Eso... Yo sabía que eran pilas. Dios, está aquí. ¡Ah! ¡No! ¡No hagas eso, Mel! ¡No! ¡No hagas eso! ¿Estás viendo que es de miedo? Está cerrado ahí. ¡Ah, ya! ¡4439, güey! ¡4439! ¡Ah, mira! Ya pudimos abrir la caja fuerte, güey. Y encontramos una llave. La de Tauro. Encontramos la llave de Tauro. Mira, aquí estaba el código, compadre. Y no lo habíamos visto. ¡Qué burrutos! No recuerdo dónde está la puerta de Tauro, ¿eh? Creo que era aquí, gente. Creo que esta es la de Tauro. Sí, es esta. Esta es la de Tauro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! Güey, no. O sea, no hagan eso, güey. Porque apenas al abrir la puerta... ¿Qué ves? Dice... Ella está en todas partes. Nunca me ha enfrentado una fuerza del mal tan poderosa en mi vida. Si alguna vez te la encuentras, huye lo más lejos posible. Sir Brandon Taylor. Ocupamos conseguir números, ¿eh? Que no se les olvide. Aquí estamos en el... Vamos a guardar porque ya ahí conseguimos ese avance. Vamos a guardar tantito. Acá tampoco se ve. Ocupo a Eri. El vato subió una historia y se ve re lindo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Nunca nos había parecido... Nunca nos había parecido así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo bueno que guardábamos, señores, ¿eh? Lo guardo... Lo bueno que guardábamos. Entonces, eso quiere decir que aquí había algo que... Pues es que... ¿En dónde podría encontrar esos números? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Por qué aparece de la nada, güey? Pero es que aparece de la nada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está apareciendo de la nada, güey? Es que nos va... Nos va a estar matando, güey. Nos va a estar matando. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Chuca esa madre, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se va a tumbar otra vez, güey! Es que no me deja correr. O sea, aparece. Por lo que ya estoy entendiendo es... Siempre va a aparecer la mona ya. Siempre va a aparecer. Entonces, el pedo es de que el vato como que se asusta... Y se hace lento. Hasta... Hasta me pongo frío, Mel. O sea, hasta me pongo frío. ¡Ay, no! Es que, Ira, aparece ahí, Mel. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Ira? ¿Cómo le hago, Ira? Está a la mera puerta. ¿Cómo me voy? O sea, ¿cómo le hago? A ver. Pero, ¿en dónde me escondo? ¿En dónde? ¡Ay! ¡Ay, güey! O sea, me está dando frío. Pero, cabrón, ¿qué me está dando frío? O sea, y es... Y no hay una dificultad más sencilla. Venga, Mel. Venga. Vamos a intentarlo una vez más. Estamos aquí. ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! Era para acá. Era para acá. Llegamos. A ver. ¡Ay! ¡Meli! ¡Meli! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Venga. ¡Corre! ¡Ah! Son muy fuertes. ¡Ay! ¡Hay que entrar aquí! ¡Hay que entrar aquí! ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Uh! Ok. Es que está complicado. ¡No! A ver. ¡A la madre! ¡Hola, Dios! Soy yo de nuevo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no me deja este? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ese es tu madre! ¡Ah! ¡Sabía! ¡El 5! ¡El 5, señores! ¡6 y 5! ¡6 y 5! Vamos a guardar, Meli. Vamos a guardar, vamos a guardar. Ok. Llevamos el 6 y el 5. Vamos a revisar el mapa. A ver. Acá creo que es el sótano. No sé qué sea acá, la verdad. El 6 estaba al inicio y el 5 estaba al final. Entonces hay que encontrar los dos del medio. Buen, buen ojo, eh. Buen ojo. Vamos hacia el lado derecho. Hacia este lado, eh. La puerta está cerrada desde adentro, ok. Hay que entrar aquí, a huevo. Ok. Esta también está atascada, güey. Ok. No podemos avanzar de aquí. A ver. ¡Ah, mira! ¡El 7! Pero no especifica. No especifica qué posición es. Pero es el 7. 7, 6, 7 y 5. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Encontramos el 7 en el baño. Hay que ir todo hacia arriba. O sé que hay otro baño. Pero está su chingada madre del otro lado. Pero hay que ir hacia arriba, venga. El 8, Mel. ¿Ya viste? El 8. Ok. ¿Dónde estaba la puerta con candado? Acá. Mapa de fuego. Hay que ir todo derecho. Derecho. Y luego... A ver, espérame. Derecho. Y luego estamos aquí. Izquierda. Ok. Aquí hay que ir todo derecho. Y luego la izquierda. Y luego por acá. Correle, güey. Ahí está. A ver. Dijimos que 6. Y luego me dijiste que 7. Y luego me dijiste que 8. Y 5. ¡Eso! Ok. Tenemos desbloqueado esto ya de aquí. Vamos a cerrar las puertas. Que a lo mejor por eso nos está afectando, Meli. El dejar las puertas abiertas. Aquí creo que fue donde inició todo, ¿no? Donde iniciamos. Aquí fue donde iniciamos, Meli. Aquí. Aquí vamos a encontrar una de las reliquias para destruirla. Y vamos a encontrar uno de los exploradores. Míralo. Ahí está el pobrecito. Era uno de los exploradores. Hay alguien arriba. Hay alguien arriba. ¡Ay! 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 Es el cadáver de... Es el cadáver de... Hay que agarrar ese artefacto. Se lo llevó. Y ahora para encontrarlo. Tengo mala pinta. Tiene mala pinta esto. Tiene mala pinta, Mel. Talismán de protección. Uno dice... Tiene mala pinta, Mel, esto. Se ha encontrado el artefacto de la caja de música. Pero ¿cómo lo destruyo? O sea, ¿cómo...? Si se prende es porque está cerca. Sí, destruyelo. ¡Destrúyelo! Como, como sea. Pero destruyelo. Tienes que destruirlo. ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¿Qué mal artefacto? Ah, espérate, 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 espérate. Me dice... ¡Qué mal artefacto en la caja de música! ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo...? Pero ¿cómo...? O sea, ¿cómo lo hago? O sea, dice... ¡Qué mal artefacto de la caja de música! ¡Qué malo! ¡Ah, no! Ok. Ya creo que para quemarlo... Hay que ir a la chimenea, ¿no? ¡Ay, güey! ¡No! No seas cabrón. ¡No seas cabrón! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Ah, la madre! ¡Ay, estás bien fea, mija! ¡Eso! ¡Eso! Puso el talismán. Ya nos quedamos sin talismán, creo. Hay que quemar el artefacto... En la chimenea. Ya vamos entendiéndole mejor. Sí, ya no teníamos artefactos de esos. Mapa del juego. ¿En dónde estamos? Hay que ir hasta la chimenea. Hay que ir aquí y luego a la izquierda. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí, 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 aquí. Ahí está. Se ha quemado el artefacto de la caja de música. ¿Qué es eso? ¡Oh, la llave de Pisces! Tenemos la llave de Pisces, gente. Venga, venga. Ahora sí se puede. Cerramos. Y guardamos. Destruimos el primer artefacto, ¿eh? Pues, Meli, lo vamos a dejar aquí. ¿Vamos a irnos ahí? Vamos, vamos aимster. ¡Oh! ¿Sí? ¿Qué?